Hoy estamos haciendo entrega del portátil, un portátil que nos suministró un contratista de Barranca Bermeja. Se dijo que no diéramos el nombre, pero le agradecemos un buen corazón porque nos ha colaborado en todos los programas que hemos sacado acá en Barranca Bermeja y hemos sacado acá en la Comuna 6. Entonces, esta familia que no tenía sus niños con que trabajar a raíz de la pandemia y a raíz del cambio que está sucediendo en todo el país, que todo tiene que ser por sistemas electrónicos, hoy a estos cuatro niños le hacemos entrega formal de este computador para que ellos inicien sus labores escolares que siempre lo habían deseado. Entonces, niños, ¿cómo se sienten? Muchas gracias por darme al computador.